Hola a todos y a todas, vais a conocer la historia de la maestra Rosa Sensal. Cuando era pequeña, Rosa vivía con su abuela y su mamá en la Masnón, un municipio de Barcelona. Empecé en la escuela del pueblo hasta los 10 años, que empezó a recibir clases particulares y a los 12 se matriculó en un colegio de Barcelona. Era una niña muy estudiosa y de mayor quería ser maestra. Cuando cumplió 15 años alcanzó su sueño y empezó a trabajar. Era la maestra del pueblo donde nació. Trabajaba en una escuela, pero como era muy inquieta seguía estudiando. Nunca dejó de aprender. Rosa viajó por el mundo para conocer los colegios de otros países y descubrió que había otras escuelas donde se daban las clases de manera muy diferente a las que ella había visto en España. Había descubierto una forma de dar clase que era amena y entretenida. Así que cuando volvió, Rosa tuvo una idea. Crearía en España una escuela más divertida para sus alumnas. Y así se creó la Escuela del Busco, un colegio diferente al resto de los que se podían ver en España. En esta escuela no había aulas. Las niñas trabajaban y estudiaban rodeadas de la naturaleza, sin más material que los pupitres y las explicaciones de Rosa. Quitando importancia a los libros y dándole más a la propia experiencia. Rosa solo daba clase a las niñas, porque en los colegios los niños y las niñas no estudiaban en la nuestra clase. Las niñas solo podían estudiar costura y las tareas de magas, pero Rosa hacía excursiones. Donde observaban la naturaleza y además les enseñaban matemáticas y lengua. En la Escola del Bosque las niñas fueron muy felices, tuvieron más oportunidades en su educación pudiendo llegar a conocer otras materias fuera de las tareas domésticas con una enseñanza a través de la experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.